Usted como madre de los hijos de él, él nos dijo ahora mismo que tenían, ¿sabe de ese problema económico que tenía? Que él dice que tenía, que lo hicieron por problemas económicos. ¿Tenía algún problema económico? Como todo el mundo, como todo el mundo, pero no entiendo cuál sería el problema grave, porque nosotros no vivimos juntos, pero nos llevamos bien con todo. Miren, nosotros queremos informar en este momento que la cantidad sustraída al Banco Popular en este asalto fue de 1.6 millones de pesos, o sea, 1.600.000 pesos alrededor de esta suma en la que nos ha suministrado esta institución bancaria que reiteramos. Bueno, señores, ahí proceden a sacar al cabecilla del asalto al Banco Popular. ¿Qué refieres? ¿Qué refieres? Le dije a mi hermano que se entregaron a mi inicio, que eso no estábamos de acuerdo con eso. Le dije que yo soy parte de la policía también y que me siento muy arrepentido. No quería estar envuelto en eso. Yo soy una persona pública. Hicieron unos artefactos explosivos de mentira. José Luis habló, habla, habla. ¿Tú participaste realmente o te están involucrando? ¿Participaste en eso? ¿Tenía algún problema económico, Manuel? La familia, ¿cómo se siente? ¿Y el dinero? ¿Qué se dice del dinero, hermano? Dime, ¿cuánto fueron? ¿Se lo repartieron? ¿Cuánto fueron el dinero? Bueno, señores, Guillermo, esto está de película, de serie de Netflix, lo que se ha descubierto, este caso. Insólito. Esto es insólito, lo que se ha destapado en el camino. Tolentino, muchas figuras, varias de ellas, entre ellas, Chedi García, se ha pronunciado. Tolentino. Tolentino también se encontró esto, porque Tolentino fue alumno de esa persona, quien ustedes van a ver aquí en pantalla. Él lo trajeron desde Punta Cana, hacia aquí, hasta el Palacio de Justicia. ¿A qué cogen para Punta Cana? ¿A qué cogen para Punta Cana? Porque él quería evadir la justicia, según el vocero de la policía. Entregate aquí, no ponga a la policía a coger lucha, hombre. Entonces, el hermano de este, quien supuesta y alegadamente, luego de él hacer el video para Tornicleto, valga la redundancia, y la payola, él dijo que el hermano no tenía nada que ver en ese video, pero cuando llega aquí, cambia la versión. Y dice que él hizo eso para resolverle un problema y ayudar a su hermano. Porque su hermano tenía problemas económicos, y él le ayudó a idear ese plan. Incluso reveló que él fue que le buscó la utilería, la ropa y todo. Todo lo que tenía que ver con eso. Quizás hasta las armas, porque recuerda que él trabaja para una institución que entrena a las personas tácticamente, y ahí es donde él se conoce con Tolentino. Entonces, probablemente, fue él también que buscó esas armas. Digo yo, porque eran armas largas, armas de guerrilla, e incluso simularon un artefacto de explosión. Sí, que él dijo que era falso eso. Sí, que él dijo que era falso. Pero no importa si es falso, ya ahí se va a meter esta ropa en el expediente. Todo se lo van a implementar todo. Y también recargar de que el monto, el monto que mucha gente lo ha pedido, ¿cuánto fue que se robó? ¿Dónde está el dinero? Aquí usted va a saber cuánto fue que... Dígalo tú, Guillermo, ¿cuánto fue que se llevaron? 1.6 millones de pesos. Eso valió la vida del hermano de Sergio, el otro, porque hay uno que... Oye esto también, que por eso es que uno... Entonces, la magnitud de esta noticia ha salido hasta internacionalmente, es que el otro delincuente que cayó abatido, también tiene antecedentes, la mujer que se fue viral hace un tiempecito, cuando le mataron a uno de sus hijos, que tenía cuatro cartuchos más. El otro abatido, también era hija de esa señora, entonces, es como que este caso, mientras más se investiga, como que el caso sigue lanzando cosas. Es entonces una familia de delincuentes. No, esa familia de esa señora, sí, toditos son. Supuestamente de los cuatro cartuchos, la más le queda una hembra, según las informaciones que tenemos. De los cuatro cartuchos que ella mencionó en ese momento. Y volviendo al caso, de los 1.6 millones, ¿cuánto tocarían por cabeza? Porque eran cuatro. No, cuatrocientos mil pesos. Por cabeza, más o menos. Cuatro por cuatro. O sea, que eso valió la vida de esa persona y el otro, por cuatrocientos mil pesos, un aproximado. Deciente, cuatro, cuatro, ¿verdad? Cuatro. Dios mío, por cuatrocientos mil pesos, ustedes que estaban comentando mucho sobre el dinero, un millón seiscientos mil pesos fue lo que lograron sustraer del banco. ¿Tú sabes cómo está el aguacate? Yo me imagino que... ¿Tú sabes cómo está el aguacate por tu casa? Oh, está carísimo. Entonces, pónganse a vender aguacate, porque que... Oye, robo, en verdad, uno punto seis millones cuatrocientos mil pesos, que lo hace... No, pero espérate, porque quizás... Que lo hace un tipo limpiando vidrio allí en seis meses. No, no, no. Lo hace. Que se lo huelan otra cosa, pero lo hace. Quizás ellos estaban pendientes que se iban a llevar algo más de dinero. Hubo una mala información fue. O no se informaron bien que había dinero, ¿eh? O llegaron antes de que llegue el camión. Yo no puedo creer que por unos puntos seis ellos van a... Yo creo que ellos no tenían esa información, que había ese dinero. O sea, no había un plan. Ellos fueron así a... Aparentemente, porque por unos puntos seis yo no me paro de mi cama, de que a riegar mi vida. Tú estás loco. Por cuatrocientos mil pesos, tú me vienes con ese plan. Y yo te doy cuatrocientos para que tú no hables conmigo. Bueno, señores, ahí proceden a sacar al cabecilla del asalto al Banco Popular. ¿Qué arrepientes? ¿Qué arrepientes? Le dije a mi hermano que se me ha dado un inicio, que eso no estábamos de acuerdo con eso. Le dije que yo me parqué de la policía también y que me siento muy arrepentido. Yo no quería estar envuelto en eso. Yo soy una persona pública. Celular, hermano. Hicieron unos artefactos explosivos de mentira. El joven que murió primero. Le dije a mi hermano, entrégate, ya que eso nos va a traer muchos problemas. Celular, hermano. Y le pido a la familia de todos que me perdonen, que también a mi familia... ¿Qué necesidad tenías tú? ¿Por qué lo hiciste? Era mi hermano. Más que todo quería ayudar a la familia, porque estábamos pasando por una situación. ¿Cuál tipo de situación estaba pasando? ¿Qué tipo de situación tenías tú? No, ya solamente eran eso. Ellos me llamaron a mí para que le ayudara con esa parte, porque le ayudé a conseguir los uniformes. Entonces, el amigo de mi hermano estaba en cosas malas y nada. Me involucré de una manera estúpida. Le pido disculpas al país. Ahí no van a estar los 80. Mi hermano se encargó de eso y yo no sé nada de eso. O sea que tú no sabes dónde está el dinero. ¿Cuándo es? 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 No se sabe dónde está. No se sabe dónde está. No sé dónde está. Gracias. 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 Gracias, güey. Hasta aquí, hasta aquí. Ya, 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 ya. Como ustedes han visto, él se ha entregado formalmente ante las autoridades policiales que en las próximas horas será sometido a la justicia para el conocimiento de la medida de cohesión. Estamos ya dándole de primera mano los auxilios jurídicos y han visto que ha llegado un buen estado. Y así esperamos que prevalezca hasta que se haga justicia, que las autoridades judiciales decidan el destino jurídico del mismo. ¿Usted pudo hablar con él ya? Lo poco que pude hablar fue cuando ustedes lo estaban entrevistando. Ahora vamos a hacer un mapeo para que las autoridades nos entreguen la oportunidad, o nos den la oportunidad, de poder conversar con él y asesorar. ¿Usted está gustísimo, eh? No, ustedes lo vieron, está bien, está bien. ¿Eso fue el que se tenía en la cara? No, eso fue personal, eso fue el que se lo infirió. Pero estoy ahí, estoy con la madre de los hijos, y voy a hablar con ellas ahora, con los familiares, para que ustedes también le hagan su nombre. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Sí, usted como madre de los hijos de él, él nos dijo ahora mismo que tenían, ¿sabe de ese problema económico que tenían? Que él dice que tenían, que lo hicieron por problemas económicos. ¿Tenía algún problema económico? Como todo el mundo, como todo el mundo, pero no entiendo cuál sería el problema grave, porque nosotros no vivimos juntos, pero nos llevamos bien con todo. Sí, la realidad es que ya está entregado sano y salvo ante la Policía Nacional. Vamos a esperar ahora que la policía haga el procedimiento debido para presentar solo al Ministerio Público y por vía de consecuencia, entonces se le conozca la medida de coerción correspondiente. Él ha establecido que está conternado con la sociedad, no he podido hablar con él, porque no procede la autoincriminación, eso lo establece el artículo 13 de nuestra normativa procesal penal, pero veremos lo que determinará y la solicitud que va a solicitar, que va a buscar el Ministerio Público en detrimento del mismo. Pero él le pide excusas, perdón, a la sociedad. Sí, entendemos, ya es un hecho no controvertido, que ya le ha declarado que estuvo en el proceso. Ahora hay que esperar las investigaciones correspondientes para allanar las responsabilidades correspondientes de cada uno de los actores en ese atraso. ¿Hay algún antecedente de salud mental? No, no, no. ¿Había cometido otro tipo de delito? Tampoco.